Música Buenas tardes, sean bienvenidos a esta jornada informativa, lunes 23 de abril, estos son nuestros titulares. Música Familia que asegura ser propietaria de una parte de los terrenos del nuevo mercado, la ramada, continúan en vigilia exigiendo que la alcaldía pueda hacerle el pago correspondiente. Don Felipe Tejerina, junto a toda su familia, permanece en sus terrenos. Aseguró que hasta el momento el municipio no se ha apersonado para cancelar el pago correspondiente. Lo que yo quiero arreglar, ellos prometen pagar 32 dólares, eso no vale esto. Yo puedo arreglar con cualquier concejal que sea, porque esa concejal que es mi gente, de eso aquí, de eso allá, de eso en todos los lados, señores. Sin nada, puro mentira. Voy a continuar aquí. Voy a meter máquinas. Yo tengo una cuanta vaca para meter adentro. Esto es mío. Quiero arreglar si ellos quieren arreglar. No es que digan y hablen, sin fundamentar su palabra, 32 dólares. No es esto. Yo soy el dueño. Yo voy a poner el precio, porque es mío esto. Me pagan ellos a 180 dólares, listo. Por su lado, Mercedes Tejerina, hija de don Felipe, señaló que si la alcaldía no compra los terrenos, ellos los venderán a otra persona. Ellos nos hicieron actualizar 30 Iñal, el segundo testimonio, tradición, catastro, plano, todo, absolutamente todo. Tenemos 58 años de pago de impuestos. Este año se ha pagado. Aquí tengo la prueba que este año se ha pagado con multa. Son 7.848 metros cuadrados que están en disputa. La familia Tejerina asegura tener todos los papeles al día. Pero sobre esta misma información, la alcaldía municipal asegura que está a la espera de un fallo judicial para solucionar justamente la demanda de esta familia que pide el pago de expropiación de terrenos donde se construye un mercado nuevo. A solo seis días del traslado oficial de gremiales al mercado menorista La Ramada, que está ubicado en la avenida Moscú, la alcaldía informó que está en instancias judiciales la demanda de la familia Tejerina, que pide el pago de expropiación del terreno de 180 dólares por metro cuadrado y no de 36 dólares como ofrece el municipio. El gobierno municipal en su momento depositó todos los recursos por los 7.000 metros cuadrados. Ellos tienen que acceder al gobierno municipal, tienen que pedir mediante memoriales al gobierno municipal para poder cobrar la plata porque ya está zanjado el tema de la expropiación de los 7.000 metros cuadrados. Ya está el precio fijado con todos los que eran propietarios de donde estaba sentado La Ramada y uno de ellos es la persona que está reclamando el pago, que ya está la plata en la cuenta para que ellos cobren. El gobierno municipal o cualquier funcionario municipal que acepte incrementar un centavo tiene responsabilidades civiles y penales y aparte administrativas. Por su parte, la secretaria de Planificación de la Alcaldía, Sandra Velarde, explicó que el reclamo que hace esta familia, solo busca cambiar los precios de los terrenos. Sin embargo, el año 2010 se había consensuado el monto con otros propietarios. El minuto que yo cambie esta acta, yo estoy vulnerando la ley. No ha habido un motivo para que se cambie este elemento. Su gobierno municipal ha cumplido. Es decir, que yo estaría vulnerando la ley autonómica que dice que un acuerdo entre partes es cosa hecha. Toda vez que la familia, en forma recurrente, ha mandado sus oficios diciendo que no está de acuerdo, también nosotros iremos por la vía judicial y también pediremos al juez que se nos respeten los derechos que tiene el gobierno municipal. Por otro lado, desde este lunes, algunos gremiales iniciaron el traslado a la nueva infraestructura. Y un grupo de gremiales se mantienen en vigilia, impidiendo el ingreso al nuevo mercado minoristas a quienes se ofusieron a este traslado. Comerciantes del mercado La Ramada ingresaron desde muy tempranas horas al nuevo mercado minorista para realizar una vigilia en las instalaciones ante la amenaza del gremialista Jaime Flores a venir a posicionarse en estos lugares. Ninguno de los lugares va a ser ocupado. Si ellos quieren hacer vigilia para que los otros no vengan, eso es un problema de ellos. Usted ha visto, los estáis sacando de los puestos. Ellos están viniendo a cuidar que otra gente no venga a querer ocupar este espacio. Resulta que la gente que siempre se opuso a lo que dijeron que nunca iban a venir, resulta que ellos ahora se están organizando para tomar el mercado. Hoy solamente estamos resguardando por cualquier situación que nos quieran dejar a un lado, resguardar el mercado. Cuando venga el municipio y nos diga, este es tu puesto, este es tu puesto, bueno, entrarán cuando sea la fecha 30. Nosotros estamos con toda nuestra gente aquí y vamos a resguardar el mercado para que posteriormente el municipio nos entregue nuestro respectivo puesto y sacamos nuestra mercadería de la ramada. El municipio indicó que esta vigilia está programada para que así también los comerciantes vayan conociendo la ubicación de sus puestos. Es un ingreso voluntario, han venido ya los gremialistas, están ingresando de forma ordenada y, bueno, están resguardando. Y nosotros como funcionarios estamos también cuidando los predios del mercado minorista. ¿Ya se les entregó sus puestos a cada uno o todavía? No, no, todavía, todavía. Como le digo, ellos están resguardando lo que vienen a ser las naves, están en los ingresos, así que están todos ahí los gremialistas. La mayoría de los gremialistas indicaron que no se moverán del lugar donde ya se asentaron. ¿Ya le dieron oficialmente esta parte? Sí, ya nos dieron oficialmente esta parte, esta parte le corresponde a nuestra asociación. No se mueven de acá. No nos vamos a mover, aunque nos maten. Estamos cuidando ya los puestos porque otra gente quiere entrarse también. Y somos hartos socios de la ramada y de repente no nos alcancen los puestos. Sí nos dijeron que este lado nos toca. ¿Nadie lo mueve ya? No, ya no. Queremos un puesto, queremos vender. ¿Ya le dieron este espacio a usted o todavía? No, no nos ha dado, pero nos hemos agarrado. ¿Ya no se mueve? Ya no me muevo. ¿Qué va a vender usted? Ropa. Por su parte, el dirigente gremialista Jaime Flores, al que se opone al traslado al nuevo mercado minorista, anunció movilizaciones en la ciudad para este martes. Rolly Méndez, usted nos cuenta qué está pasando a esta hora de la tarde, luego de conocer ya una fecha, el próximo 30 de abril, para el traslado de los comerciantes gremialistas de la zona de la ramada. ¿Cuál es la situación en este lugar, Rolly? Buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Felipe. Es indicarle que a esta hora de la tarde ya los comerciantes de la Federación de Jesús Cahuana y de don Jorge Labardén han ingresado al interior del mercado minorista, pero como puede ver en este ingreso principal, aún continúan comerciantes denunciando que estos dirigentes no lo permiten ingresar porque hicieron algunas observaciones. Señora, buenas tardes. Usted permanece realizando vigilia, no ha podido ingresar. Buenas tardes, discúlpeme, yo pertenezco a la asociación 21 de febrero y anoche hubo una reunión de emergencia en lo que nos dijeron que aquí hoy día a la una de la tarde iba a haber un ampliado. Grande fue mi sorpresa cuando recibo una llamada diciendo que el mercado lo han tomado, pero ¿quién los va a tomar si el mercado está con guardias municipales? Llego aquí, sale una dirigente y me dice que yo no tengo lugar o espacio porque simplemente hago observaciones a todo el atropello que se está cometiendo a la familia gremial. ¿Qué tipo de atropellos? Por ejemplo, intimidaciones como esta. Si nosotros hablamos, reclamamos cosas verdades, no tenemos un espacio. Como ahora no tengo, no me dan mi credencial actual que ellos están dando. Dice que ya no tengo un lugar o un puesto adentro, así como ellas nos ponen en la pared y en la espalda. Desde un principio dijeron que la ley 133 tenía que ser consensuada desde su iniciativa de la ley, desde la construcción de este mercado. Pregúnteme si esta no ha sido consensuada. Nunca se nos ha preguntado qué clase de construcción queremos, cómo queremos. Peor aún ahora que tenía que ser consensuada el traslado, no. Simplemente siempre nos han impuesto. ¿Todos estos comerciantes que se encuentran a las afuera, va a poder ingresar o no? Eso es lo que no sé. Deben tener el mismo problema que yo, algunos de ellos, por haber observado dentro de sus asociaciones. Supongo que no van a poder entrar o cuál será el problema. Pero el caso mío es netamente, porque yo he hecho observaciones de la verdad, porque ha habido dos semanas de mesas de trabajo, en la que en esas mesas de trabajo hemos pedido paradas de micros provinciales aquí, que las calles adyacentes se nos abran para que tengan el mercado a las avenidas troncales. Sin embargo, nada de ellos se está dando. A pesar de eso, se nos está trasladando. O sea, imponiéndonos. No es como dicen que va a ser el mercado gratuito. Tampoco es así. El mercado se va a pagar anualmente 378 bolivianos. Y luego nos quieren imponer cuatro bolivianos diario para pagar. Entonces, todas esas cosas nosotros como gremialistas, como los que vendemos en la ramada, preguntamos. Y esas son las molestias de los dirigentes. ¿Cuál será su afán de traernos antes de tiempo también? O sea, ¿sabe qué? Nos amedrentan de ese modo, amenazándonos que nos vamos a quedar, que el ejército va a entrar ya. Ahora que estamos aquí, tampoco nos dan la cobertura, porque no nos dan ese espacio por reclamar. Así, intimidándonos, nos están haciendo. ¿Dónde vamos a quejarnos? ¿Dónde vamos a ir a demandar? ¿Qué vamos a hacer? Usted escuchó entonces, Felipe, la denuncia que realizan algunos de los comerciantes que se encuentran apostados a las afueras del mercado minodista de la ramada. Gracias, Rolly. Lo cierto es que son varios comerciantes que aún están buscando sus espacios, están buscando puestos en este nuevo mercado. Vamos a continuar con más información. En instantes. Luego de la declaratoria de alerta sanitaria roja por influenza en el departamento, refuerzan prevención contra el virus ante la ausencia de vacuna. Autoridades en salud recomiendan el aseo de manos y el uso de barbijo y pañuelo desechable. En instantes. Al día. Hablamos ahora de más hechos de inseguridad en Santa Cruz. En la zona de la avenida Cañoto, un estudiante fue atracada por dos antisociales a bordo de una motocicleta. Le quitaron sus pertenencias y huyeron. Según informaciones, una joven estudiante fue interceptada por dos sujetos a bordo de una motocicleta por inmediaciones de la plazuela 6 de agosto. Ella fue amenazada con un arma de fuego para que entregara su teléfono celular. Posteriormente se dio a la fuga. Inicialmente tenemos entendido que son dos personas, uno estaba con short, estaba en una motocicleta negra, panadera, esos eran los datos que se tenían en un principio. ¿Estaban armados ellos? Al parecer sí estaban armados, tenían un arma, no se puede determinar qué tipo de arma y si era verdadero o de juguete, que es lo que utilizan también. Un vehículo patrullero que pasaba por el lugar se percató de lo ocurrido e inició la persecución con la finalidad de dar con los autores de este delito. Una vez conocido el hecho, efectivos policiales de la UTOB, realizaron un rastrillaje minucioso por la zona de la ramada. Se hizo un rastrillaje por todos los efectivos de la unidad, por la ramada, por la Isabela Católica, que era la última ubicación que se tenía de estos sujetos sospechosos. Por el segundo anillo se avanzó hasta el abasto, tercer anillo y todas las inmediaciones. Lástimosamente se perdió el rastro entre Roque Coronado y Peraí, que entraron en contraruta, que es la última información que tenemos nosotros de las personas que están por el lugar y ya, bueno, no las pudimos dar para ver. Varios parqueos públicos fueron requisados. De igual manera, efectivos policiales de distintas divisiones coayuvaron en la búsqueda controlando a las motocicletas que circulaban por la zona de la ramada. La policía aún trabaja para dar con la captura de estos delincuentes, considerados peligrosos, ya que se encuentran armados. Ante el aumento de casos por el virus de la influenza, la alcaldía ha entregado alcohol en gel en diferentes unidades educativas como método de prevención. La alerta roja por influenza ha movilizado a autoridades departamentales y municipales que se han puesto en campaña para la prevención de nuevos casos y decesos. En las unidades educativas se enseña a los alumnos a utilizar los filtros, como el lavado de las manos y la utilización de alcohol en gel para eliminar bacterias. El gobierno municipal, a través de la Dirección Municipal de Educación, está repartiendo alcohol en gel en todos los colegios, barbijo, todo lo que es concerniente hasta donde esté agotando el stock. Pero el ejecutivo y el legislativo tienen que ponerse de acuerdo porque se tiene que promover una ley para que sea un caso de emergencia la declaratoria de alerta roja en el departamento. Este mal ha llevado a la internación en estado de gravedad a seis personas que están en cuidados intensivos. Asimismo, brigadas han viajado hasta Valle Grande, donde se registran casos de influenza. Tenemos la misma cantidad de pacientes internados en los servicios de hospitalizaciones, tanto del sector público como privado. Se han mantenido los números de casos en poca cantidad el incremento y esperamos que, si el comportamiento es así, ya podamos estar nosotros pensando en que vamos a llegar al tope de lo que ha sido la presente gestión. Estamos nosotros, a través del SEDE, haciendo acciones a nivel urbano y también a nivel rural, sobre todo para la atención de los pacientes que están llegando con sospecha o los pacientes positivos de influenza. En la parte rural, estamos enfocando no más en la parte de Valle Grande y de la provincia de Manuel María Caballero, que es el lugar donde hemos tenido brotes y también la ocurrencia de tres fallecidos en estas dos provincias. ¿Cuántas personas hay internadas? Tenemos actualmente, a conocimiento, seis personas que están internadas todavía en la terapia intensiva. De estas, son cuatro positivas que tenemos. Entre tanto, aún se aguarda la llegada de tratamientos para que sean distribuidos a los diferentes centros de salud. Los familiares que denunciaron una presunta negligencia médica en una clínica privada en la zona del Plan 3000 ahora están pidiendo ayuda a la población para la menor de 17 años, que aún continúa en estado crítico. La menor fue trasladada al Hospital San Juan de Dios por orden médica. Los familiares se encuentran preocupados, ya que hasta el momento no reacciona. Aquí dicen que ha llegado sin informe, no han mandado ningún informe, ni la Virgen Milagrosa, nada. Ella es como si hubiese tenido en blanco, digamos. Y la Defensoría de la Niñez igual sabe este caso y lo que le pediría es ayuda, por favor, a la población que me ayude. No tengo recursos yo para poder. Mire, he pedido ayuda hasta donde se ha podido. Sus compañeritos de mi hermana igual van, hacen dulcecitos para poder vender. Y me han traído ayer, miren, unos cuantos pesitos. Pero ellos vieron que todo fue en una sola cosita, que se ha ido el dinero. El número de teléfono al cual me pueden ayudar es el 79-86-0634. El Ministerio Público sigue el caso de oficio. En las próximas horas llamarán a declarar a la enfermera y al médico que hizo la cirugía. Porque acá salen caros los medicamentos. Salen caros. Y yo quisiera que nos ayuden, por favor. ¿Cuánto gastan diario? Algo de 2.000 bolivianos diarios. Algo así se gasta, 2.300, 2.400. Cuando yo estaba ahí el día domingo, ella estaba bien, ella se paró, ella caminó, ella hizo todo. Ni bien, llegó la enfermera, le puso esa doxi y mi hermana se puso fría, dura y conmucionó. Y no se pudo. Nosotros nos asustamos grave y no quisieron entrar, digamos, los autores allá a ver a mi hermana a la sala. Esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto y piden que esto no quede impune y que se castigue con el peso de la ley a los responsables. En instantes, para demócratas, el caso Mochilas Chinas es un golpe de Estado para sacarlo al alcalde Cocha Bambino del Calgo. Derivado de las acciones de denuncia que hicieron el gobernador Rubén Costas y el senador Óscar Ortiz en Europa, luego de asistir a los alegatos en La Haya. Y con la información rápidamente hasta Cocha Bamba para saber qué sucedió el fin de semana con el caso Mochilas Chinas y en relación con el alcalde José María Leyes. El juez Fernando Pérez tomó la siguiente decisión después de escuchar a acusadores y defensa. Se ordena la detención domiciliaria de Marbel María José Leyes Justino en el domicilio verificado por la autoridad policial. En el marco de lo establecido por el juez, el alcalde no puede acercarse a la alcaldía y menos relacionarse con los funcionarios por existir el riesgo de que influyen ellos. La prohibición que tiene de concluir al gobierno autónomo municipal de Cocha Bamba. En las cerca de ocho horas de la audiencia se pudo conocer un dato nuevo de los anteriormente presentados. La alcaldía decidió resolver el contrato con la empresa, lo que fue cuestionado por la fiscalía. Y en función del artículo 181, se hace la resolución del contrato. Señor juez, el contrato ha sido resuelto. Muy oportuno. Para ser más sinceros, sospechosamente oportuno. Se remarcó que Leyes está imputado por cinco delitos. Uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles a la función pública, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, la mayoría admitidos por el juez por su probabilidad. El imputado como alcalde municipal del gobierno autónomo municipal de Cocha Bamba adquiere una especial responsabilidad establecida en el artículo 32. Se dio a conocer al juez que el responsable del proceso de contrataciones cambió de Diego Moreno a Carolina Alguiala. Según el alcalde fue porque renunció el primer funcionario. Ante la renuncia del secretario administrativo financiero, nombro a otro funcionario del NPC. Es por eso, señor juez, que se nombra a un otro funcionario. El juez, para su decisión, consideró también que el alcalde puede implicar un riesgo porque tiene la capacidad de movilizar a personas con violencia, tal cual ocurrió el viernes en la declaración informativa, sostuvo. ¿Usted ha comprendido las medidas que se han impuesto? Sí, señor juez. Se pierde a su persona, si en caso de que usted incumpla cualquiera de las medidas, su autoridad jurisdiccional puede agravar estas medidas o en su caso ordenar su detención preventiva. Otros datos adicionales presentados por la fiscalía dan cuenta de que las dos empresas que se juntaron para formar la asociación 26 de febrero que ganó la licitación tienen la misma oficina y dirección en Santa Cruz. Y en este mismo tema, los abogados del alcalde de Cochabamba, José María Leyes, informaron que preparan una estrategia de apelación. Después de la decisión del juez, la defensa comenzó a trabajar ya sobre la apelación bajo el fundamento de que el alcalde de Cochabamba tiene derecho al trabajo. Entonces, el día de hoy vamos a reunirnos con el equipo jurídico para determinar si vamos a interponer el recurso de apelación incidental. Pensamos que sí. Su abogado también señaló que un fundamento básico para desbaratar la denuncia es el hecho de que se ha resuelto el contrato con la empresa y que se debería valorar objetivamente dentro del proceso. No hay ningún gasto, no se ha logrado ningún monto de dinero. Por eso es que decimos que los elementos constitutivos de los delitos que refiere a la imputación no se dan en el caso que nos ocupa. Por su parte, en el Consejo Municipal, la bancada demócrata ha sostenido que no existe notificación alguna sobre la decisión del juez y por tanto, José María Leyes sigue siendo alcalde. Mientras tanto no se notifique tanto al gobierno municipal y al Consejo Municipal de las disunciones emitidas por el juez cautelar, no vamos a tomar ninguna decisión. ¿Qué señala la ley? Cochabamba sigue teniendo un alcalde y se llama José María Leyes. Manifestaron su apoyo al alcalde electo y rechazaron que él quede privado de poder ir a trabajar y contactarse con funcionarios. La justicia se ha parcializado, ha actuado con negligencia, no ha respetado la presunción de inocencia. El proceso fue dirigido, es una muestra de persecución judicial. El alcalde José María Leyes tiene detención domiciliaria con custodio y se encuentra con su familia en este momento. El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, habló sobre este tema. Él ha asegurado que se está gestando un golpe a la democracia con el proceso que se le sigue a José María Leyes, alcalde de Cochabamba. No hay argumento legal para suspender las funciones del alcalde José María Leyes. Así lo aseguró el gobernador Cruzeño respecto al fallo que hizo un juez cautelar a la autoridad de Cochabamba, que está investigada por el caso Mochilás. Un juez masista retira irregularmente los derechos políticos a un alcalde legítimo. Al violar sus derechos políticos e impedir que ejerza como alcalde, se consuma un nuevo golpe a la democracia. Ningún tribunal, juez o autoridad puede suspender los derechos políticos sino en virtud de sentencia ejecutoriada en materia penal, conforme establece la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos. Añadió también la autoridad cruzeña de que tomarán acciones legales a nivel internacional con respecto a la defensa de los derechos de ley. Por ello, presentaremos ante los organismos internacionales y países amigos una denuncia por el golpe al gobierno municipal de Cochabamba y la violación de los derechos políticos de José María Leyes. Exigimos la restitución inmediata del alcalde legítimo de Cochabamba. Por su lado, el diputado del MAS, Edgar Montaño, descartó de que haya un golpe a la democracia y que solamente en este caso existe justicia. Queremos desmentir al señor gobernador Rubén Costas. Ahora nos da la razón por qué el señor Leyes andaba en Santa Cruz, por qué el señor Leyes andaba en Estados Unidos y obviamente en Holanda, en La Haya. Resulta que su primer secretario encargado de licitaciones era el que manejaba todos estos indicios de culpabilidad que tiene. Por lo tanto, no nos pueden echar la culpa a nosotros de las responsabilidades que tiene en su entorno el señor Leyes. Además, el diputado del MAS pidió a los demócratas ser parte de la investigación en el caso de Mochilas, en donde está involucrado supuestamente el alcalde de Cochabamba. Y seguimos hablando del alcalde de Cochabamba porque oficialistas no están conformes con la detención domiciliaria de José María Leyes. Escuchemos. Cárcel es lo que algunos parlamentarios del oficialismo dicen que debería de recibir como resolución en sus medidas cautelares el todavía alcalde José María Leyes después de haber sido denunciado por supuestos actos de corrupción en la compra de mochilas escolares. Lastimosamente, el juez ha emitido una resolución que nosotros no estamos de acuerdo porque ha emitido una detención preventiva, ha emitido domiciliaria cuando él debería haberlo enviado a la cárcel pertinente porque había suficientes indicios, hay peligro en el tema de la investigación, hay obstaculización del proceso y por supuesto el Ministerio de Transparencia va a poder hacer la observación pertinente con referencia a este tema. La oposición dice que lo único que quiere el MAS es controlar las alcaldías del país. Así que aquí se rechaza la corrupción, venga de donde venga y no se protege absolutamente a nadie. Lo que nosotros exigimos es una investigación objetiva, imparcial, despolitizada en la que el gobierno no meta la mano contra sus adversarios políticos. Yo lo he dicho hace bastante tiempo, aquí rige la ley del embudo. Angosta para los opositores y ancha para los oficialistas. Otra observación que se hace también es al alcalde Revilla quien fue denunciado por supuestas irregularidades y fue el burgo maestre que tomó la decisión de destituir a su directora de licitaciones. Se está tapando el tema de corrupción en el caso de La Paz. Si tiene todas las pruebas pertinentes de que el alcalde de La Paz no es culpable presentará ante la autoridad jurisdiccional y la autoridad va a ser quien va a determinar si se lo detiene o no se lo detiene o se adecua a un caso al igual del de Cochabamba. El oficialismo niega que se trate de cooptar alcaldías y por ejemplo en el caso de Cochabamba tendría que ser un concejal de los demócratas que se haga cargo y no así un concejal del MAS. El MAS no tiene ningún interés en sacar a ningún alcalde a nivel Bolivia. El tema de corrupción es para todas, seamos del oficialismo o de la oposición. Para empezar, según la norma, según la ley 482, corresponde a los concejales demócratas precisamente quienes tienen mayoría elegir de entre ellos al sucesor de José María Leyes. Eso está muy claro. Eso en este momento es irreversible. Hay una determinación judicial. La oposición repudia la celeridad de tratamiento en los casos para la oposición y en casos donde están involucrados personal o autoridades del Movimiento al Socialismo existe bastante retardación de justicia y están libres. Reporteros al día, porque tú eres parte de la noticia. Envía tus imágenes al WhatsApp 770-88444. Denuncian que caballos son maniatados en la zona del Plan 3000 provocando congestionamiento vehicular en algunas avenidas. Pide la intervención de los defensores de animales. Denuncian que este vehículo bloquea todos los días el paso peatonal por la acera de la calle Combate Bellaflor, paralela a la avenida Alemana. Reporteros al día, porque tú eres parte de la noticia. Envía tus imágenes al WhatsApp 770-88444. ¡Al día! Gracias por su preferencia. Continuamos con más información y les contamos del caso de un presunto pastor evangélico quien es denunciado por abuso sexual y varias violaciones a menores. Será presentado ante un juez cautelar. Las familias piden la máxima sanción. El expastor Bernabé Aramayo Valdés ingresó en Manillado y escoltado a su audiencia cautelar donde alegó ser inocente y negó conocer a las víctimas que lo denuncian de ser un violador en serie. ¿Pastor está arrepentido? Yo no soy pastor. ¿Qué es usted entonces? Estoy sorprendido de esto. ¿Pastoreaba una iglesia? No, hace años. ¿La denuncia de las menores? No. Es. ¿Usted no asustan de haber abusado? No. ¿Qué tiene que decir? ¿Usted ha violado a alguna de las niñas que lo denuncian? Nada. ¿Absolutamente? ¿Dónde estaba usted? ¿Se dice? Nada. ¿Usted escapó? Nada. ¿No había escapado? No, ¿cómo voy a escapar? ¿Qué tiene que decir a las víctimas? ¿Lo habían denunciado el 2011? ¿Qué tiene que decir a las víctimas? ¿Lo habían denunciado el 2011? No sé. ¿Usted no es un hombre religioso? No, no. Hace años que ya dejé. ¿Nunca dirigió una iglesia? Dirigí, pero hace años que dejé de mí. Me salí de la institución. No sé qué intereses tendrán. ¿Qué hacía usted en esa iglesia? No sé. No sé. ¿Conoce a las niñas? Yo no las conozco. Las mayores no conozco. Entre tanto, la familia de las víctimas recuerda que el religioso detenido, cuando era pastor de una iglesia evangélica, convocaba a las pandaretistas de entre 9 a 12 años a practicar las coreografías dentro de la casa de oración y luego de terminar el ensayo, llamaba cada menor a su oficina y allí cometía el delito de violación. Y lo único que nosotros pedimos es justicia, ¿no? Que sea justicia porque cinco años atrás hicimos la denuncia, se escapó, se tiró a la fuga y no se pudo hacer nada, pero ahora volvió como si nada. Entonces nosotros pedimos justicia, eso es lo que pedimos. Que vaya a la cárcel. Que vaya a la cárcel porque es harto daño que ha hecho y no son las únicas, son hartas, digamos, las víctimas. Hasta el inicio de la audiencia cautelar aparecieron seis víctimas que actualmente tienen 17 a 18 años, quienes callaron el abuso sexual por temor a que el pastor les eche una maldición. Los amenazaba que se decía algo a nosotros que pasaba o su madre moría o maldición, Dios le iba a castigar, no tenía que decir. Yo le preguntaba, me dije, ¿quién ha hablado? ¿Habrá quién ha avanzado? No, no hay que decir nada. Y me dijo, no quería hablarme de él. Hasta el cierre de este despacho informativo, la audiencia cautelar continuaba en el juzgado del juez Martín Camacho. Efectivos policiales encontraron dos armas de fuego en el aeropuerto internacional de Biruiru. Dentro de este caso ya hay una persona prendida. Una de las armas secuestradas es de calibre 9 milímetros. El segundo es una réplica exacta de juguete. Ambos fueron encontrados entre las pertenencias de un pasajero que se disponía a subir a un avión. Sí, se ha encontrado un vuelo, dos armas de fuego que eran trasladadas por un ciudadano. Este ha sido trasladado hasta la FCC de Guarnes, donde se le va a interrogar, se va a entrevistar para ver cuál era la procedencia y por qué motivo tenía esta arma. No tengo más datos de eso, solamente fue en las horas de la mañana. Entonces estamos esperando el informe de la FCC para que ya tenga más conocimiento. ¿Hay alguna maleta? Bueno, lo que dice el reporte es que estaba en una maleta. Los investigadores aún indagan la procedencia y finalidad de las armas. El comandante departamental recalcó que está terminantemente prohibido portar estos objetos, más aún en zonas aeroportuarias. Bueno, no se olvide usted de que hay sistema de rayos X, que cualquier arma que quiera ser trasladada de manera maliciosa o no reportar va a salir en los rayos X. Y así que esto es por norma internacional. En todos los aeropuertos existe este control y es por razones obvias. ¿Serían reales las armas, coronel, o...? Bueno, eso estamos viendo. Eso va a ver la FCC, los peritos, para que den una certificación, si son reales o no. El caso fue remitido a la FCC del municipio de Guarnes. Actualmente el ciudadano boliviano se encuentra en calidad de aprendido y será puesto ante un juez cautelar. Tenemos más información para compartir. Los empresarios privados mantienen su postura en cuanto al incremento salarial propuesta que ha sido realizada por la Central Obrera Boliviana. Ellos proponen una mesa tripartita. El 3.5% es la propuesta de los empresarios para el incremento salarial. No ven justificado el 10% que los trabajadores exigen, ya que derivaría en cierre de empresas y despidos. Así lo manifestó el presidente del ICSEC, Gary Rodríguez. El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz fue el que lanzó un número y dijo que ese incremento para reponer la capacidad de compra de los salarios por una parte e incrementarla debería estar en un 3 a un 3,5%. Nunca se ha hablado de un 4%. Es más, hay sectores que, como los exportadores, han planteado la posibilidad de que no haya un incremento por la situación tan difícil en la que se encuentra ese sector. Y si los costos suben y no aumentan los ingresos, la utilidad se compromete. Y eso puede tener tres derivaciones. En el primer caso, si la utilidad se va a dedicar para pagar incrementos, no se va a invertir. Por lo tanto, no va a haber una mayor dinámica económica. La Organización Internacional del Trabajo recomienda que este diálogo debería ser tripartito. Entre los empresarios, que son los que arriesgan, los que invierten, los que generan fuentes de empleo, los asalariados, los trabajadores, que son beneficiarios de esa actividad, donde arriesgan poco. Y el gobierno, que debería ser el mediador. Lamentablemente, se han dado reuniones por separado. La Cot mantiene su postura del 10% al haber básico y el 15% al mínimo nacional. Pero una necesidad que se tenga realmente para cubrir eso, lo que se ha gastado el año pasado. Dese cuenta, ¿cuánto de valor le dan los empresarios al trabajador? 3%, o sea, lo mínimo. Lo desprecien al ser humano, desprecien al trabajador, al trabajador. Lamentamos que los empresarios estén realmente mezquinándose por 3, 3,5%. Eso lo rechazamos, incluso hemos rechazado la propuesta del gobierno, que ha sido el 4% y el 6%. Entonces, nosotros creemos que lo que estamos pidiendo es lo necesario, es lo justo. El 1 de mayo es la fecha que tradicionalmente el presidente Evo Morales promulga el decreto relacionado con el incremento salarial al haber básico y al mínimo nacional. Es por ello que la dirigencia de la Central Obrera Boliviana y el gobierno instalaron mesas de diálogo con el fin de fijar una posición que deje conforme a los trabajadores y empleadores. Y el municipio cruceño depositó en una entidad financiera el dinero para el pago del bono para las personas con discapacidad. Luego de haber esperado meses para el pago de un bono municipal de 250 bolivianos, las personas con capacidades diferentes ya están realizando el cobro de este beneficio. Están ya las personas con discapacidad yendo a las diferentes oficinas que tiene la entidad bancaria, en este caso el Banco de la Unión. Y bueno, están realizando su cobro y nosotros estamos aún todavía acá trabajando por aquellas personas que de acuerdo al decreto supremo 34-37 deben de hacer su demanda de interdicción para declararse tutora o tutor o guardador o guardadora. Hay 1.500 personas, ya ellas están habilitadas para cobrar y alrededor de 7.000 personas son las que se van a beneficiar con este bono en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. En el caso de la señora Giovanna Vega, deberá esperar un tiempo más, ya que demoró en inscribirse y presentar su documentación. Así como ella, hay otros casos similares. Nos dijeron que no estábamos habilitadas porque teníamos que ir a registrarnos. Ya nosotros nos habíamos registrado después del 20, que fue el plazo que pusieron. Y como no nos registramos a tiempo, yo creo que vamos a tener que esperar hasta el mes de mayo a cobrar. ¿Son varias personas que tienen tal vez esta situación? Yo creo que sí, habemos varios que nos hemos registrado después del 20. Pero ya los que registraron antes del 20, sí ya están cobrando, ellos sí pudieron cobrar. Es una buena noticia, ¿no?, para ustedes poder recibir esta ayuda. Bueno, es mucha ayuda, ¿no?, ya que nosotros trabajamos para el día, vivimos de eso, de trabajar para el día. Así que 250 bolivianos al mes es harto. En otro tema, las personas con capacidades diferentes aún esperan resultados respecto a los trámites de solicitud de expropiación del terreno donde actualmente habitan varias familias. Reporteros al día, porque tú eres parte de la noticia. Envía tus imágenes al WhatsApp 770-88444. Desrible accidente de tránsito en el Tercer Anillo y Avenida Virgen de Cotoca deja personas heridas y daños de consideración. La policía investiga las causas. Una resaltó de un camión cerca al matadero causando temor en los conductores y muchas personas trabajaron para recapturarla. Vecinos denuncian que un vehículo fue abandonado en un lote baldío del barrio Villa Carolina. Piden la presencia de DIPROVE. Reporteros al día, porque tú eres parte de la noticia. Envía tus imágenes al WhatsApp 770-88444. Les agradecemos por su compañía. Tenemos más información y le contamos que cívicos anuncian movilizaciones por el pozo de Incahuasi y están rechazando un nuevo estudio. A partir del día martes se realizarán medidas movilizadas en contra del nuevo estudio del Incahuasi. El comité cívico mantuvo una reunión con varias instituciones donde piden el descongelamiento de las legalías. Se ha determinado primero rechazar cualquier nuevo estudio y pedirle alacimiento que se ratifique en forma inmediata. El estudio ya elaborado por la empresa consultora GLJ donde se establece que el campo Incahuasi no es un campo compartido y corresponde 100% a Santa Cruz. Segundo, nosotros exigimos la inmediata descongelamiento de las legalías que corresponden a Santa Cruz. Tercero, hemos llamado a una reunión de emergencia del directorio del comité para el jueves donde vamos a convocar a una asamblea de la cruceñidad para determinar los pasos más graves y todos los sectores se van a ir pronunciando a partir de mañana. Vamos a ir haciendo bloqueos esporádicos, vamos haciendo vigilias por las instituciones y vamos a estar permanentemente en la defensa de lo que significan nuestros derechos como departamento. Por su parte, el gobernador indicó que apoya las acciones movilizadas declaradas por el comité cívico. Cualquier determinación que tome el gobierno moral de los cruceños en este u otro caso siempre será acatada por el gobierno departamental por el respeto y porque entendemos perfectamente que el comité siempre ha defendido las causas de reivindicación de los cruceños. El alcalde de Lagunilla presentó una resolución a la asamblea legislativa donde pone en consideración tres puntos el rechazo del segundo estudio el descongelamiento y la respuesta de la propuesta del 45% del campo Icahuací. Vamos a apoyar nosotros también estamos apoyando como buenos cruceños como en bien del departamento nosotros estamos desde el principio apoyando el tema del límite y el tema del descongelamiento pero nuestra lucha incansable es de que las regalías del 45% vuelvan al municipio productor y al resto de la provincia cordillera. Sin embargo en noviembre del 2017 el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió un fallo con el que se suspendió el pago de la regalía del nuevo estudio técnico sobre los límites entre Chiquisaca y Santa Cruz. En otro tema el gobernador Rubén Costas se refirió a las declaraciones del ministro Carlos Romero le resta importancia a las acusaciones que él realiza y lo acusa de responsabilidad política. ¿Qué me tiene sin cuidado? Pueden hacer terrorismo 1 terrorismo 2 y como no han podido incriminarme van a tener que hacer terrorismo 3 terrorismo 4 terrorismo 5 cuando dijeron de que iban a llamar y convocar a la paz o a Sucre a los implicados posiblemente también salí públicamente y dije que me llamen a mí de primero porque yo soy el responsable político como dice el ministro Romero de todo el movimiento autonomista de los cabildos donde fue toda la gente de la oficina donde se manejaban todos los recursos que apoyaban las instituciones cooperativas empresarios donde iban todos los 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 analistas de todos los democráticos de toda esta lucha extraordinaria que hizo el pueblo cruceño claro que soy responsable democrático nunca me he salido de la ley eso es lo que lo tiene lo tiene perdido y cada vez que van a haber elecciones o a mitad de elecciones lo vuelven a sacar el tema de terrorismo gracias por su compañía vamos a contarles ahora que la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico realizó varios operativos en Santa Cruz entre ellos una requisa un vehículo y encontró en su interior 31 paquetes de cocaína hay una persona prendida la actitud sospechosa del conductor del camión alertó a los efectivos policiales de la FECN quienes realizaban un patrullaje rutinario durante la requisa se encontró los más de 30 kilos de droga camuflados en uno de los camarotes del vehículo pesado se ha llegado a prender a una persona deceso masculino es natural de de Chukisaca en posesión de 31 paquetes en forma de ladrillo en un trasto camión donde hábilmente camuflado en el camarote se encontraba esta cantidad de sustancia controlada donde se ha realizado la prueba de campo dando positivo para clorhidrato de cocaína el vehículo se encuentra retenido en dependencias policiales de la FECN durante su declaración informativa el aprendido confesó que un ciudadano brasileño fue quien le entregó los paquetes él recibiría el pago de 80 dólares por transportar la sustancia controlada ¿dónde fue fue hallado? a unos 80 kilómetros de Santa Cruz por el peaje Caribe carretera Puerto Quijar doctor ¿esta droga para dónde estaba? la investigación preliminar ha manifestado que una persona de nacionalidad brasileña se le había entregado y donde el mismo iba a recibir esta persona de nacionalidad brasileña lo recibiría en Puerto en Puerto Suárez ¿tendría como destino Brasil entonces? sí en un segundo caso efectivos policiales de la EPI 7 hallaron varios paquetes tipo ladrillos escondidos en el patio de una casa ubicado en el barrio El Dorado zona este de la ciudad sin embargo a la prueba de campo dio negativo para cocaína aparentemente este hallazgo iba a ser utilizado para un volteo eran paquetes que tenía en este caso sellados con masquín paquetes de color café y que alrededor de 7 bolsas se encontraron el peso exacto no se tiene todavía aún seguramente establecerá dentro del procedimiento que le corresponde a la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico establecerá que el resto obviamente no hay la ilicitud que está plenamente establecida se está haciendo la investigación quizás pueda haber alguna cámara que pueda ayudar en mediaciones de algún vehículo de algún domicilio particular se está trabajando en aquello pero mire imagínese estamos prácticamente en un país donde se tiene que combatir de manera eficiente eficaz este tema del narcotráfico y obviamente la tarea de la policía es primordial sobre este caso no existen personas aprendidas el ministerio público y la policía continúa investigando estás presenciando algo extraordinario un accidente una pelea incendio o notas la presencia de sospechosos en tu barrio o zona de inmediato envíanos imágenes por whatsapp al 770-88444 porque tú serás uno de nuestros reporteros al día ya lo sabe la noticia es muy importante queremos que usted también sea nuestro reportero al día y el número de teléfono está habilitado a las 24 horas del día 770-88444 lo que usted considere noticia envíelo y va a salir en las diferentes ediciones de noticieros al día gracias por su atención más información en edición central gracias permiso gracias